Hola a todas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Carolina Ortiz y para hoy les traigo un tutorial súper fácil de hacer, que lo van a hacer así, rapidísimo ustedes en la casa. Y yo sé que cuando ustedes recrean los tutoriales me mandan fotos y yo soy la mujer más feliz del mundo cuando veo que han hecho algo, entonces este tutorial va a ser súper fácil de recrear, por lo tanto espero fotos, 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 sí. Antes entonces de comenzar este tutorial, como pueden leer en el título, es una salida con amigas porque ahora se va a celebrar en Colombia el Día del Amor y la Amistad, entonces por supuesto tengo que mandarle un mensaje a las mujeres que son muy importantes en mi vida, que son mis amigas hermosas, que amo, que quiero, que adoro con todo mi corazón y además que no solamente son mis amigas, sino que son mis hermanas que me acompañan en todo momento, siempre me están inspirando, siempre me están motivando y son unos seres de luz en mi vida. Entonces este vídeo está dedicado a ustedes, espero entonces que disfruten el tutorial y no olviden seguirme en todas las redes sociales y sobre todo suscribirse a mi canal, que cada semana estoy haciendo un vídeo nuevo especialmente para ustedes, así que suscríbanse, síganme en las redes sociales y por favor no se pierdan el tutorial. Besos. Hoy estaré usando una marca que se llama Motifs y esta es la base que se llama Liquid Powder Foundation y es una base espectacular, estoy enamorada porque cuando se seca tiene un aspecto de polvo. Una de mis suscriptoras fue muy amable y me envió estos productos y más adelante les estaré contando más porque quiero hacer un review completo porque estoy supremamente enamorada. Y ahora voy a poner corrector, puede ser un corrector cualquiera en la parte de arriba de los párpados donde van a ir las sombras. Esto es para disimular todas las venitas, manchas o cositas que tengamos en los ojos porque hoy vamos a estar muy naturales, entonces menos es más, pero acá sí quiero que se corrijan bien los ojos. Y ahora con un lápiz de Urban Decay, este es negro, totalmente negro, es espectacular esta marca y estos lápices. Son los que hacen también la paleta Naked, que la he usado en varios videos. Voy a poner bien el lápiz cerca a las pestañas y solamente voy a delinear la esquina externa del ojo, no lo voy a llevar hasta adentro. Esto para mantener ese aspecto natural y fresco en los ojos. Y después con una brocha angular voy a empezar a difuminar ese lápiz llevándolo hacia adentro, pero como pueden ver no lo estoy llevando totalmente hasta la esquina interna del ojo, sino manteniéndolo bien, bien, bien en la parte de afuera y solamente difuminándolo para que no se vea muy duro. Ahora voy a usar este color que es café con un poquito de brillo de la paleta Mousse de Motives y con mi dedo, no voy a usar brochas hoy, bueno, algunas, pero con mi dedo voy a mantener este color bien en la esquina externa del ojo. Este va a ser como el color de contorno y va a ser el color más oscuro que voy a usar para darle forma al ojo. Entonces como pueden ver lo pongo con golpecitos difuminándolos hacia arriba para que tampoco se me vea como una estampa ahí de maquillaje toda saturada, sino que siempre se vea natural y bonito porque eso es lo que queremos hoy. Entonces como pueden ver lo mantengo bien sin tocar el hueso de la ceja y sin subirlo hasta la ceja. Y ahora voy a poner este color mandarina que me tiene supremamente enamorada porque es un color naranja pero tiene unos visos dorados divinos. Como pueden ver estas sombras tienen tanta pigmentación que solamente con un toque ya da color. Y después voy a delinear con una sombra negra el resto del ojo para mantenerlo por supuesto natural y fresco, como ya lo he repetido 1500 veces durante el video. Pero entonces voy a delinearlo bien y lo voy a mantener muy cerca a las pestañas del ojo. Recuerden que este tipo de delineado con sombra es uno de los delineados más naturales que hay. Y ahora con la sombra más oscura que usamos en la parte de arriba voy a delinear la parte de abajo del ojo. Manteniéndolo bien en la parte otra vez de la esquina externa del ojo, pero sí llevándolo un poquito más cerca. En la parte de la esquina interna del ojo, en la parte de abajo, voy a poner ese color mandarina para darle continuidad a la mirada. Y como pueden ver este look es supremamente fresco, me encanta. Es perfecto para ahora que se está terminando el verano y que estamos entrando en otoño. Y ahora voy a encrespar las pestañas y voy a usar esta pestañina de Maybelline que se llama The Falsies que me tiene supremamente enamorada, me encanta, me fascina, me deja las pestañas larguísimas y con mucho volumen. Y lo que voy a hacer es poner varias capas en mis pestañas. Esto no tiene ciencia, solamente es poner la pestañina en varias capas de raíz a puntas. La pestañina, como muchos de ustedes saben, es uno de los pasos más importantes para los ojos. Y para terminar los ojos voy a poner una sombra del color de mi piel. Pueden escoger la marca que ustedes quieran, el color que más se parezca a ustedes. Y solamente voy a resaltar la parte del hueso de la ceja. Y ya vamos a mi parte preferida que es el corrector. Si no han visto mi video sobre correctores voy a dejar el link en la parte de abajo. Que está súper bueno para ustedes. Y después voy a difuminar el corrector con mi Beauty Blender. Y esto es una esponja muy buena que solamente se moja y me ahorra mucho trabajo en esa parte de abajo de los ojos. Porque difumina y deja la piel perfecta. Entonces lo estoy pasando bien para que se me difumine bien el corrector. Y voy a sellar todo esto con un polvo. Y el polvo que estoy usando es el de Motives también en Light Medium. Y este polvo es divino porque da como un look luminoso. O sea, no tiene como mireya ni brillo, pero da un aspecto luminoso. Y después voy a hacer el contorno también con uno de los productos de Motives que se llama Shape & Sculpt. Y tiene un color que es oscuro para esculpir. Para hacer el contorno y otro más claro para iluminar. También tengo un video sobre esto que está buenísimo. Por último voy a usar un rubor también de un dúo de Motives. Y lo voy a poner bien sobre las manzanas de mis mejillas para darme como ese glow. De que tengo una piel sana. Y después voy a terminar con el iluminador del dúo que les mostré antes. Estos productos son muy buenos. Más adelante quiero hacer un review porque son productos que están llegando a Colombia y a México. Y tenemos cada vez más alternativas. Por último voy a terminar con un labial que se llama Nude. Y como pueden ver es el complemento perfecto. Y ahora vamos a este pelo que está duro. Duro, duro, duro. Entonces necesitamos unas pinzas para encrespar. Y siempre vamos a llevar el pelo hacia atrás de la cara. Entonces lo encrespamos y lo llevamos bien. Estos peinados con crespos es ideal hacerlos si ustedes no tienen pelo grasoso el segundo día de lavado. O sea, se lavan el pelo y al otro día se pueden hacer este peinado y les va a durar más tiempo. Yo hoy me había lavado el pelo este mismo día. Entonces no me va a durar tanto el peinado. Pero cuando me lo hago el segundo día me dura hasta el otro día. Y queda perfecto. Entonces siempre hacia atrás de la cara. Y ya al final voy a ir pasando como mechones por mechones. Entre más grueso sea el mechón, más fluida va a ser la onda. Entre más pequeñito sea vamos a tener una onda más marcada. A mí no me gustan las ondas muy marcadas sino que me gustan como más fluidas. Y así vamos haciendo todo el pelo tirando siempre el mechón hacia atrás de la cara hasta que ya estemos completamente listas. Y ahora para sellar esto voy a poner un poquito de laca. Y esta laca me gusta porque da como mucho más volumen. Es una marca X la verdad pero me ha gustado y me da muy buenos resultados y me mantiene el pelo en su lugar. Y ya por último vamos a acomodar como los crespos como los queremos y los queremos más salvajes o más bien puestos. Y ya estamos listas para reunirnos con nuestras amigas. Este es nuestro look final como pueden ver súper natural, muy fácil de hacer. Por favor compártanme las fotos de los maquillajes que ustedes estén haciendo. Y dejo todas mis redes sociales en la parte de abajo. Y en las que están en Colombia les deseo un feliz día del amor y la amistad.